Hay mentiras en los lágrimas, hay mentiras en la piel, que dolor, hay mentiras a diamantes Que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras con pasión, hay mentiras con piedad, que no te hagas temblar Hay mentiras que vienen de verdad Hay mentiras que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, que me voy a refugiar a la tierra de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Bebé que me salta en los brazos de risa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Bebé que me calma, el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel Dibujas Hay mentiras, hay mentiras que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras en la piel, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Hay mentiras en los diarios, en la frente, si en el mar Ay, ay, ay Hay mentiras que por años ocultaron la verdad Veniendo de dolor Ay, que me voy a refugiar a la tierra de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Bebé que me salta en los brazos de risa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Bebé que me calma, el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Bebé que me salta en los brazos de risa Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida No sé qué creer Y amor, mi amor, siempre tú eres mi verdad Tú eres mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la guía de mi alma Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres la luz divina Tú eres la luz que me calma Tú eres la guía de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad ¡Gracias!